Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cut crease y al principio se les va a ser muy difícil, pero ya con práctica se les va a ser súper fácil. Cut crease significa cuenca cortada y hay muchas maneras de hacerlo, pero hoy les voy a enseñar tres diferentes maneras de hacer un cut crease. Voy a empezar con un cut crease muy simple y para eso voy a usar estas sombras de BH Cosmetics. Y la primera sombra que me voy a poner es esta que es un café muy bajito y la voy a usar de transición. Y como siempre les digo, asegúrense que la primera sombra que usen sea un color bajito y mate. Y esta sombra me la voy a aplicar en la cuenca haciendo movimientos de un lado al otro con una brocha de Off Cosmetics. Y luego ya que tenga la sombra en la cuenca de mi ojo, lo voy a difuminar con la misma brocha. Cuando me aplico la sombra aquí con un color más oscuro, no tiene que quedar perfecto en lo que es el párpado, porque de todos modos lo voy a limpiar con un corrector. No más me enfoco en lo que es la cuenca. Es muy importante para esta parte que empieces poquito más abajo de la cuenca y luego lo difuminas hacia arriba. ¿Por qué no quieres que te salga esta parte muy gruesa? Entonces, lo que a mí me gusta hacer es seguir abriendo el ojo para ver si ahí es donde quiero que quede la sombra. Entonces voy a poner más sombra hasta que quede igualito al otro ojo. También me gusta difuminarlo con esta misma brochita y lo que hago para no difuminar la sombra más hacia arriba, o sea cerca de mis cejas, lo difumino en movimientos circulares bien chiquitos. Primero me gusta aplicar la sombra en la cuenca del ojo y luego hago esta parte de aquí. Y para esto no agarro más producto en la brocha, solo lo hago con el producto que quedó en la brocha para ver cómo me va a quedar y si sí me gusta, ahí es cuando le calco más. Y luego voy a usar la misma brocha que usé al principio que es de Elf Cosmetics y lo difumino todo en movimientos circulares. Y luego lo voy a limpiar con el corrector, lo que es el párpado. Pueden usar cualquier corrector, yo voy a usar el de Too Faced Born This Way Concealer y la brochita es de Real Techniques. Esta parte no es tan difícil, solo tienes que tomar tu tiempo para que te salga bien. A mí me gusta hacer la línea primero y en esta parte también voy a empezar lo más bajito o en la pura cuenca, que empezar muy arriba y luego se va a ver raro. Como ven aquí quiero la cuenca cortada un poquito más arriba y por eso me estoy aplicando el corrector más arriba. Y aquí también sigo abriendo el ojo para ver si me está quedando bien y también para ver si está más o menos igual que el otro ojo. Y para esta parte casi casi es como hacer un delineado, nomás es de tratar de conectar esto a la parte de la cola de tus cejas. Y luego con una brocha plana me voy a aplicar una sombra de brillo en todo el párpado exactamente en donde me apliqué el corrector. Y a veces esta parte de la sombra no me queda tan oscura como lo quiero, así que le voy a aplicar un poquito más de esa misma sombra. Después de aplicar esa misma sombra en la cuenca voy a usar esta brocha que es de Morphe para difuminar toda la sombra. Y ya terminamos con el primer cut crease que es muy simple, esto lo puedes usar con cualquier cosa, o sea combina con todo y lo puedes usar para cualquier ocasión. Y ahora para el siguiente me voy a poner un poquito de brillo en la cuenca, voy a usar esta sombra que es de Milk Makeup y es un color rosita. Y el brillo me lo voy a aplicar en la pura cortada de la cuenca. Voy a usar una brocha que también es de O.F. Cosmetics y todos los productos que voy a usar en este video lo voy a poner en la parte de abajo. Me voy a aplicar más de esta sombra que me puse en la cuenca en la parte de abajo para que se vea mucho diferente esta cut crease que el primero. Y también ayuda a que se vean mis ojos más grandes. El rimen que voy a usar es mi favorito y es de Maybelline Big Shot Mascara. Me lo voy a aplicar en las pestañas de abajo y pueden ver por qué me encanta este rimen. Y eso es solo con aplicármelo una vez. ¡Ah! ¡Me encanta! Y ahora para el cut crease número 3 nomás me voy a hacer un delineado y esto va a cambiar todo el look haciéndolo más dramático. Bueno, solo un poquito más dramático. Primero empecé con este de O.F. Cosmetics, que es más o menos como un plumón, pero no me gustó que es un poco más gris que negro. No estaba tan negro. Entonces encima de eso usé un alineador de líquido que también es de O.F. Cosmetics. La semana pasada hice un video de cómo me hago el delineado. Lo hago paso a paso por si quieren aprender cómo hacerlo. Lo voy a poner en la parte de abajo por si les interesa. Voy a tratar de arreglar la parte de abajo del delineado con el mismo corrector. Me salió mal esta parte de aquí. Lo voy a tratar de arreglar con el corrector. Nomás me voy a poner bien poquito encima de esa parte. Y lo último me voy a poner un poquito de esa sombra de brillo en la parte interior del ojo. Y este fue el último cut crease. Díganme en la parte de los comentarios abajo cuál les gustó más. El primero, el segundo o el tercero. Ojalá y si les ayude este video. Si les gustó denle a este video un like. Suscríbanse a mi canal y comenten abajo qué es lo que quieren ver. De tutoriales, tags, lo que sea. Muchas gracias por todo su apoyo y por ver mis videos. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. Bye.